Dicen que si tu le das like a este video y te suscribes ahora mismo, esta pelea la ganaremos Que onda, como estan? El dia de hoy vamos a estar jugando un nuevo juego que es de peleas Si yo me doy bastante apoyo, lo seguiré trayendo y yo se que les va a encantar Porque nos vamos a agarrar de golpes contra otra persona Que tal vez nadie la conoce, la verdad yo ni siquiera sabia quien era El otro dia yo iba caminando tranquilamente y de repente me encuentro una persona Y me dice, oye es que, colaboramos o que onda? Hola, colaboramos No, asi no era, recuerda tus lineas Como que recuerda mis lineas, no hay lineas Ah si cierto, aqui no era asi Pero bueno, estamos con Master, yo digo que nadie lo conoce Pero igual si lo conoces comenta aqui abajito, no? Apenas vas comenzando, no? Si, tengo 3 suscriptores, el segundo fuiste tu, el tercero mi mamá Y el primero pues, creo que fue Youtube, no? Si, algo asi me habias comentado, si me acuerdo cuando íbamos por la calle y todo Pero bueno mira, ha llegado el momento, el dia de hoy nos vamos a agarrar a golpes Pero, te tengo, te tengo un, un desafio, no? Que te parece, que te parece si nos aliamos y acabamos con los dos tipos extras que esten en la partida Creo que eso quedaria bastante, bastante epico No, no creo Ah bueno, me voy, me voy No puede pasar de que nos toque a nosotros dos solamente o con mas jugadores Bueno, si, eso, si, eso Bueno mira, vamos a hacer eso, si nos toca uno contra uno, nos agarramos a golpes y a ver quien gana, no? Efectivamente, seria el bigote negro contra el bigote blanco, no? Te tengo una propuesta Soy tu papá Si Soy tu papá En el juego y en todo, soy tu papá, lo siento El que pierda se rapa No, precisamos calvos en este juego No, no, yo si tengo pelo, eh, yo si tengo pelo Pero es peluca, es peluca Ah, bueno, bueno ¿Estas listo para esto? Efectivamente, ey, porque soy un queso gigante Espera, ¿cuál soy yo? Si, eres un queso Creo que este eres tu, no? Si, déjame, soy el taquero Soy el taquero Ven para acá queso Vale, yo soy el de la hamburguesería, mira Voy a vender más que tú Dale, dale, contra ese que trae el cubrebocas Yo pondré una promoción dos por una Regalaré tacos, vengan conmigo Yo daré la mostaza gratis No, esa ya la daba gratis Eres la mostaza No, no Cabezazo Ayuda Ey Me van a tirar, me van a tirar No, agárrate, agárrate, agárrate Súbeme, súbeme Hay que aliarnos, hay que aliarnos No Ahí está Te lo quito, te lo quito, te lo quito Quítalo, quítalo Agárralo Ahí está Ahí voy, ahí voy, ahí voy En cuanto puedas ¿Cómo se hace? No Soy el peor taquero No Ahí está Adiós No, moriste No Confío en ti Pensé que seguías vivo Confío en ti Tíralo, tíralo No me puedo mover No me puedo mover Es la cápsula No La cápsula ganó la mayonesa Sí Sí Bueno, pues vamos a cero No, no te preocupes, no te preocupes De mí, de... ¿Qué? De ¿Qué iba a decir? Es que no sé cómo se dice A ver Por mí ganamos Está teniendo un poco de retraso en estos momentos Delayed Está llegando la señal al cerebro Internet flora Dale, dale Mira las salchichas ¡Eh! ¡Eh! ¡Tamburguesa! Eres la competencia ¡No! ¡Me noquearon! ¡Me noquearon! Dale, dale Tú a la cápsula Tú a la cápsula Yo le doy a este poli ¡No! ¡Me morí! La gano por ti La gano por ti La gano por ti ¡Edgar! ¡Adiós! ¡La gané! ¡La gané! ¡Sí! Un salchichazo Venía preparado Venía preparado Como para un apocalipsis zombie ¿Estamos en el mismo lugar? Voy a la leyenda Que si te quedas aquí en el trailer En algún momento Va a llegar un cartel Por el cual tienes que pasar por en medio Esperemos que No nos cortamos la mandarina ¡No! 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 Voy colgado al camión Voy como... Quédate ahí Edgar Quédate ahí ¿Pero dónde estás? Voy con un calzón volando Atrás Está viniendo un cartel ¡No! ¡Alto! ¡Ah! Voy a ganar ¡No! ¡Empate! Al mismo tiempo Yo me quebré toda la médula espinal Es que de verdad Cuando quedamos tú y yo Debes de ganar uno que... Digo O debes de ganar tú O debo de ganar yo Porque si no es perder oportunidades La verdad que sí, eh La verdad que sí Yo lo tengo Tiro uno Lo gano Lo llevo Voy contra la cápsula Lo tengo Agarro la mayonesa Lo llevo Tú eres el guacamole Ah, sí, es cierto Soy el guacamole de tus tacos Era la salsa verde, ¿no? ¡Eh! ¡Sáltame! ¡Sáltame! ¡No! ¡No! Oye, te... Tengo... Tengo... ¡No! ¡No! Estamos tú y yo Estamos tú y yo ¡No! 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 Oye, tengo... Ajá ¿No he ganado? Sí, ganaste ¿No? Yo Acá atrás, yo creo Ah, no Mira, hasta que se... Oh, tírale el vagón Tírale el vagón Vamos, vamos, vamos Vamos Ajá, tira el vagón ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡El rojo! ¡Ganaste! ¡Gané! ¿Viste? La técnica de los puñetazos Oyes, oyes Es la hamburguesa de Bob Esponja La amarilla ¿Cómo se llaman? ¿Sabes cómo se llaman? Eh, la cangreburguen Yo no como esas cosas Yo soy más normal ¿Ya viste? ¡Eh, qué onda! Se aventó solo Cuidado Dale, dale Me agarró de la calva Ayuda Ya sé Oye, a ver No entendí eso ¿Hay hamburguesas de color arcoiris o qué? Sí, sí En Bob Esponja Se hicieron millonarios vendiendo las amarillas Las verdes ¿No te acuerdas? Ah, cuando pusieran un puesto afuera de su casa Sí, sí, sí Ese es Ese es ¡No! ¡No! ¡Dame la mano! Suéltame, suéltame Ahí está ¡Oh, no te muriste! ¡No! Soy esto de un crack ¡No! ¡Por favor! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡No! Míntate por el tubo Por el tubo Por el tubo ¡Corre, corre, corre! ¡No! Ya lo ganaste Mira, vamos 2-1 2-1 El que pierda ¿Qué? Sí, el que pierda Pierde Yo aquí no gasto A ver Si yo gano Me tienes que dar 5 pesos ¿Eh? En eso le hemos... Ah, no Bueno, me das 5 pesos igual Sí Eh, un déjà vu Un pequeño déjà vu ¡Eh, qué onda! Me estaba peleando con el cartel ¡Ja, ja, ja! A ver Edgar, yo voy a ganar ¡No, no, no! ¡No, no, no! Edgar, te subo Te subo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¡Uh, uh, uh, uh! Ganaron los tacos 2 y 2 Eso se está poniendo bastante épico Oye Esto puede ser la definitiva ¿No? Sí, sí, sí Vas a perder No, 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 no Oye Si tú quedamos al final Sería lo más epicardo del mundo Creo que sí ¡Dale! Va a ganar los tacos Y un tipo AFK ahí Sí Oye, sí es cierto Vamos Viente, viente ¿Qué estás haciendo? Yo me estoy escondiendo No te escondas El campero Déjalo Déjalo que a este tipo Oh, se activó Se activó ¿Viste cómo voló En la cápsula? Sí Mira, la cápsula, la mostaza Y no sé qué más No sé El ingrediente químico raro Que si te lo comes te mueres Vamos, vamos Lo llevo de la cabeza Lo llevo de la cabeza No Ayúdame Ayúdame Me agarro No puedo Es que este tipo me quitó Mi hamburguesa ¿Qué onda? Cóbrase la, cóbrase la Ey, tiró ¿Qué hijo de hijo de hijo de hijo? Ey, ey, ey Hay que golpearlo Me uno contigo Me uno contigo Con las hamburguesas No se meten, eh Dale, 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 dale Es que cada quien Está peleando con Alguien Yo estoy con la cápsula acá Yo pensé que este tipo No se iba a mover Pero al parecer Sí se mueve, eh Sí se mueve Dale, dale Lo reviento, eh Lo reviento Se mueve Es suculento Es suculento Es culento, dale, dale, dale A ver Edgar, creo que voy a morir Voy por ti Espera No Te agarraron como un puerco Ahí está, me agarro de aquí, listo, me voy Voy por ti, voy por ti, te ayudo, te ayudo Venme Nos vemos Adiós Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No Vas a ganar, sí, me agarró la capsule Me agarró la capsule, tú puedes, eh Me murieron los dos, ¿no? No, no, ah, sí, 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 sí Dale, dale, mira, mira, eso es fácil Dale un empate, dale un empate ¿Un empate? Ajá, dale un empate No, 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 agárralo, agárralo Voy a morirme a propósito, nada más porque tú quieres Esto sería para salvar la unión Edgar, me siento Acosado en este momento Eh, eh, eh Oh, te noqueo, te noqueo Dale, 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 tú puedes, tú puedes No puedo No, oh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Un terremoto Tú puedes, dale, 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 dale Lo tiro, lo tiro Sí, 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 sí No, no, no Lo agarra, lo tiene, lo tiene Se despierta, lo agarra, lo tiene La mostaza, lo quiere agarrar Lo quiere agarrar Comenta, dice No puede, eh, eh, eso qué, eso qué No, Edgar Dale, tú puedes, vamos, vamos Qué malísimo eres Bueno, al menos he sido vivo Hoy, hoy no, el que se cayó Oh, oh, es tu momento Lo tiro, lo tiro Eh, eh, eh Ganaste Edgar, eres buenísimo No sé cómo le haces para ganar todos los días Gracias, gracias Me preparo, me preparo, eh Me tocó ganar ¿Cómo? Jueves, jueves a las 8 con Shrek Cobro barato Gracias los jueves Cobras mucho Barato, barato Y bueno, pues, lamentablemente Eh, esta persona con 3 suscriptores Nos ganó O sea, es imposible Conozco a un tipo el día de ayer Y viene a ganarnos la partida O sea, qué usaste, qué usaste Coméntalo Y la rompo todo, sí Usé hacks Lo debo de admitir Ya sabía, ya sabía Sí, lo siento Oh, sí Estoy decepcionando a mis 3 suscriptores Oh, oh, oh Ya no le voy a dar like a tu video Igual nada más tengo uno Y es el mío, da igual Está bien Bueno, bueno Eh, ya saben Si lo quieren volver a ver aquí Denle like Más de 3 millones de Eh, espera, no Llego a pedir 3 millones de likes No, revienten ese botón de like Suscríbanse en ese momento Compártanlo con sus amigos Sigan en mis redes sociales Ya que es bastante importante Voy a empezar a estar muy activo Así que nada Cuídense muchísimo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos el día de mañana Adiós Chao, chao Oh, sí Oh, sí Chau 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 Chau